Buenas tardes, bienvenidos a todos nuevamente aquí a nuestro programa Evoluciona PDB, en este ciclo de charlas que se da por llamar Ciudades y Comunidades Sostenibles. Y en esta oportunidad tenemos el agrado de contar con Pamela Poo. Pamela Poo es politóloga, magíster en sociología, con 12 años de experiencia en temáticas medioambientales, agua, energía y minería, experta en relacionamiento comunitario, comunicación e incidencia política. Actualmente se desempeña como coordinadora de política y regulación en Chile Sustentable y es integrante de la red de politólogas. Así que te damos la bienvenida Pamela para que nos hables hoy del tema que nos trae a esta charla. Ciudades Sostenibles, el rol del agua y la energía en relación al cambio climático. Bienvenida Pamela. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, ese es el tema para hoy, la verdad es que el tema de las ciudades sostenibles es un tema súper importante que vamos a analizar dentro de esta charla. Así que no sé si parto al tiro con compartir la pantalla. Dale, adelante, si estás preparada arrancamos. Le pedimos a nuestros auditores que si tienen preguntas, las escriban a medida que va avanzando la exposición para que podamos ir anotándolas y en la ronda de preguntas y respuestas yo se las pueda transmitir a Pamela al final de su exposición. Vamos entonces. Aprovecho para agradecer a Maren por hacer posible esta charla con Pamela. Ahí estamos. Bueno, a mí me solicitaron que habláramos sobre los ODS, ¿cierto? Sobre el tema de las ciudades sostenibles, ¿cierto? Los ODS son 17 y vamos a hablar entonces de ODS 11, que es Ciudades Sostenibles, Adaptación y Resiliencia frente al cambio climático, ¿ya? Primero, es importante establecer qué es el cambio climático en el fondo, que es una cuestión de que se ha estado hablando tanto últimamente y que cada vez se pone más en boga el tema. No es un tema, para el mundo ambiental es un tema que llevamos mucho tiempo hablando de esta materia y que se ha consolidado ya desde la COP21, ¿cierto? Con la firma del Acuerdo de París. Tenemos que, existe un efecto invernadero natural, eso significa que la radiación solar entra, ¿cierto? A la Tierra y esto se libera hacia afuera con distintos gases, ¿cierto? Que es un calor que se irradia hacia afuera, ¿cierto? Hoy en día, con todo el tema de la, este efecto invernadero natural, ¿cierto? Permite que exista el agua, que exista, que tengamos una temperatura de la Tierra agradable, etc. Hoy en día, ¿cierto? Con todas las emisiones que tenemos, emitimos los seres humanos hacia la atmósfera, ¿cierto? Desde que ocupamos de forma intensiva los combustibles fósiles, lo que ha ocurrido es que hemos producido un efecto invernadero que ha sido aumentado por los humanos. Y esto implica, entonces, el cambio climático. Dado que este efecto invernadero ha aumentado, hemos aumentado las emisiones, ¿cierto? Y estas emisiones empiezan a cubrir, ¿cierto? Alrededor de la Tierra como una capa que se empieza a hacer mucho más gruesa, por decirlo así. Y estos gases no permiten, ¿cierto? Que el calor irradiado salga hacia la atmósfera. Por esa razón se habla del calentamiento global, porque en el fondo esto significa que la Tierra empieza a aumentar, empieza a aumentar la temperatura, ¿cierto? Promedio de la Tierra. ¿Qué ocurre cuando aumenta, ¿cierto? La temperatura de la Tierra? Nos pasa exactamente igual que los seres humanos. Cuando nosotros tenemos más o menos un promedio de temperatura de 36 grados, ¿cierto? Cuando ya empieza a subir un solo grado, tenemos fiebre. Esto es muy similar a lo que ocurre en la Tierra. La Tierra, si sube un grado de temperatura, va a tener efectos de temperatura promedio, ¿cierto? Va a tener efectos importantes, ¿cierto? Para el medio ambiente, los ecosistemas, etc. Si sube dos grados, tiene efectos cada vez más graves, tres grados y así. Entonces, hoy en día el Acuerdo de París lo que plantea, ¿cierto? Es mantener la elevación de la temperatura promedio en 1,5 grados. Estos 1,5 grados implicarían igual un cambio climático, ¿cierto? Pero digamos que se habla de un cambio climático seguro. En ese sentido, un cambio climático seguro implica efectos, ¿cierto? En materia ecosistémica, en el agua. Pero por lo menos podemos, en el fondo, tener políticas de adaptación, mitigación y resiliencia, en el fondo, que nos permita prepararnos para enfrentar este cambio climático que sería seguro. Eso plantea el Acuerdo de París. La idea es contener la temperatura, ¿cierto? En 1,5 grados de aquí al 2030, ¿cierto? Y eso implicaría que los países tienen que bajar sus emisiones de forma considerable, sobre todo los países que son grandes emisores. Grandes emisores como China, Estados Unidos, los países europeos, etc. En el caso chileno, ¿qué es lo que tenemos? Es un país que, en el caso chileno, ocurre que nosotros tenemos, no somos grandes emisores, emitimos alrededor del 0,25% de las emisiones mundiales. Pero si bien hay países que no son los grandes emisores como Chile, implica que la idea del Acuerdo de París es que todos contribuyamos a disminuir nuestras emisiones, porque si todos los países chiquititos como Chile aportan, ¿cierto?, a mitigar las emisiones, eso implicaría un 25% de las emisiones globales. Por lo tanto, la participación de todos es muy importante. ¿Cuál es el contexto climático que tenemos en nuestro país? El territorio nacional, ¿cierto?, se encuentra expuesto a los fenómenos del niño y la niña, y por tanto tenemos oscilaciones climáticas con largos periodos de sequía. De hecho, hoy en día en Chile existe una mega sequía que ya va a cumplir alrededor de 10 años, entonces no es menor lo que está ocurriendo, e incluso hasta antes de este invierno estábamos con medidas muy críticas en materia de agua, por lo tanto estábamos muy expuestos al cambio climático. Por otro lado, tenemos, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, cumplimos siete de los nueve criterios de vulnerabilidad, ¿cierto?, que establece la Convención de Cambio Climático. ¿Qué quiere decir esto? Contamos con un borde costero de baja altura, tenemos zonas áridas, semiáridas, zonas con cobertura forestal, expuestas al deterioro forestal, somos un país propenso a desastres naturales, presentamos zonas que son propensas a la sequía, a la desertificación, ¿cierto?, presentamos zonas con ecosistemas frágiles, montañosos, de hecho el agua que nosotros en general, el país mantiene muchos ríos, ¿cierto?, con agua de glaciares, por lo tanto cuando hay impacto en los glaciares estamos también poniendo en riesgo nuestra seguridad hídrica. En ese sentido, Chile, si bien no es un país emisor, como planteaba al inicio de la charla, cabe decir que es un país que requiere, ¿cierto?, de adaptación de forma urgente, dado que el cambio climático nos va a impactar de forma, en ese sentido. Por lo tanto, somos un país tremendamente vulnerable y se requiere de políticas públicas que vayan en esa línea. En base a las proyecciones del IPCC, además de las alzas de temperatura, ¿cierto?, Chile deberá afrontar la reducción drástica de precipitaciones y el derretimiento de los glaciares. Cabe decir que en materia de glaciares, Chile contiene el 80% de los glaciares de Sudamérica y los glaciares más importantes, si bien la zona sur es la que uno más recuerda, ¿cierto?, con distintas fotografías, ¿cierto?, quienes viajan al sur y ven las zonas de glaciares, que son los más comunes, los glaciares blancos, los más importantes de la zona central son los glaciares rocosos, por ejemplo, que van desde la primera región hasta la séptima, más o menos, donde encontramos glaciares que son vitales para mantener las cuencas hídricas de las distintas regiones del país. Este es el presupuesto, en el fondo, que tenemos como huella, nuestra huella, en el fondo, ecológica, ¿y qué quiere decir la huella ecológica?, que es el impacto que tenemos o que dejamos en la tierra. Como en el caso de Chile, en el año 2020 ya nos gastamos, el 18 de mayo nos gastamos el presupuesto, ¿cierto?, de la naturaleza, y esto ocurre todos los años. Chile se está gastando todo su presupuesto de naturaleza, ¿cierto?, no alcanzamos a pasar cinco meses y ya nos gastamos todo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos extrayendo muchos recursos naturales, ¿cierto?, de forma muy, con un impacto muy grande, por lo tanto, vamos dejando siempre una deuda para el próximo año, cuestión que implica que la rapidez con la cual estamos consumiendo nuestros recursos naturales, obviamente, nos dejan un déficit permanente, ¿cierto?, que no dejamos que la tierra se recupere, no dejamos que la tierra recupere, los ecosistemas recuperen la provisión, ¿cierto?, de las funciones y servicios ecosistémicos que mantiene la vida, ¿cierto?, y mantiene la economía, el desarrollo de los países, etc. El consumo de los países, ¿cierto?, en general tenemos que hay un elevado consumo de los países y la sociedad en general. Si, por ejemplo, nosotros consumiéramos igual que Estados Unidos, ¿cierto?, tendríamos que tener cinco planetas tierra para consumir igual como consume ese país, en el fondo. En lo mismo Australia requeriríamos de cuatro planetas, si nos vamos a nivel local, por ejemplo, como consume Brasil, requeriríamos de casi dos planetas y así. Existen, en el tema del cambio climático, además, cabe decir que existen numerosas responsabilidades, ¿cierto?, y distintos grados de responsabilidad. Y en ese sentido tenemos que, por ejemplo, los grandes emisores como Estados Unidos, Europa, como planteaba al principio, son países que tienen una responsabilidad muchísimo más grande, dado que son los países que desde los inicios de la revolución industrial en adelante, ¿cierto?, han emitido, han sido los grandes emisores, ¿cierto?, de gases de efecto invernadero. Esto implica, obviamente, que debemos ir hacia un cambio de paradigma. ¿Y qué quiere decir paradigma? Hoy en día, este consumo exacerbado, el extractivismo exacerbado, tienen jaque a las sociedades, y de hecho, el tema de la pandemia es un ejemplo del cambio climático y de cómo estamos afectando los procesos, porque la pandemia que tenemos actual, ¿cierto?, del COVID-19, es una pandemia que se genera por zoonosis. ¿Y qué quiere decir la zoonosis? La zoonosis es el contacto que los hombres tenemos con animales que estaban en estado salvaje, en el fondo, y este estado salvaje, ¿cierto?, los animales se transmiten enfermedades entre ellos, pero este acercamiento de los humanos con los animales genera también este contacto, el contagio de virus. Y otra forma también de liberación de virus va a ser que con este cambio climático acelerado que estamos teniendo, implica que al derretirse el permafrost, por ejemplo, el permafrost es el suelo congelado, ¿cierto?, tanto del Ártico como la Antártica, existen virus congelados, que al tener un cambio climático, ¿cierto?, estos virus van a ir apareciendo mientras se van haciendo el deshielo, ¿cierto?, en el Ártico y en la Antártica. Entonces, en ese sentido, por eso es tan importante limitar, ¿cierto?, la temperatura, el aumento de la temperatura, y esto es yendo hacia un cambio de paradigma, de cómo nos desarrollamos, cómo convivimos como sociedad, cómo mantenemos las economías, etc. Acá traigo una lámina que es sobre la huella hídrica, que creo que es muy importante, que todo lo que nosotros consumimos requiere de agua. Lo que intensifica, ¿cierto?, las sequías y la escasez hídrica. Por ejemplo, acá, si vemos Estados Unidos, consume 7.800 litros por día, ¿cierto?, diario, lo que es muchísima agua, ¿cierto?, lo mismo España, la India, o sea, todos tenemos una huella hídrica que en el fondo está produciendo sequías. Por ejemplo, un caso importante es el de Sudáfrica, donde últimamente decían algunas ciudades tienen un presupuesto de agua, ¿cierto?, para muy poco tiempo, y cuando se te acaba el agua, ¿qué hacemos? En el fondo eso es el tema de que hay que tener en cuenta con respecto al uso del agua en las ciudades. Por ejemplo, la huella hídrica de algunos alimentos que consumimos, ¿cierto?, una pizza, por ejemplo, implica 1.200 litros de agua, ¿cierto?, como en una pizza un vaso de leche, 255 litros de agua, o sea, producirlo requiere esa cantidad de agua. Producir un huevo son 200 litros de agua. Imagínense, el chocolate son 17, un kilo, 17.000 litros de agua. Entonces, una hamburguesa más o menos son 1.600 litros de agua. Entonces, todo lo que tenemos como sociedad, todo lo que realizamos, ¿cierto?, tiene un impacto en relación al tema hídrico y el agua que estamos utilizando. Imagínense, para producir un jeans, un auto, o sea, son miles y miles de litros de agua que están encerrados, ¿cierto?, dentro de estos productos. Entonces, el cambio climático es un problema de desarrollo y de escala también. Y esto significa, ¿y qué quiero decir con esto? Porque pongo estas imágenes, obviamente. Hay un problema de desarrollo porque últimamente y los seres humanos hemos ocupado de forma intensiva, ¿cierto?, los recursos, y no me gusta decir la palabra recursos porque eso tiene una implicancia económica, pero sí de los bienes comunes de la naturaleza. Y en ese sentido, en ese sentido tenemos, por ejemplo, y sobre todo en el caso de Chile, ¿cierto?, tenemos un desarrollo basado en el extractivismo, ¿cierto?, minero, forestal, energético, agrícola, etc. ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, para producir minería, ¿cierto?, requerimos de grandes rajos, de rajos mineros, ¿cierto?, donde el movimiento de tierra, la cantidad de agua que se ocupa, la contaminación que se produce con la minería, porque el tema de los minerales tiene un impacto en los suelos, ¿cierto?, la polución por material particular o MT10, por ejemplo, el polvo, las tronaduras, todo eso tiene un impacto ecosistémico importante, ¿cierto?, y el extractivismo tiene además la crítica en relación a que este desarrollo, si bien produce mucha riqueza, lamentablemente esta riqueza que produce es muy concentrada también, entonces no produce un desarrollo social importante, sino que, por ejemplo, la ciudad de Calama, si se cerraran los rajos como Chuquicamata u otro, probablemente esos pueblos mueren porque no hay un desarrollo de la ciudad en sí. Son además ciudades que no tienen, por ejemplo, servicios de salud importantes, y ahí es donde también vemos que en el caso chileno hay una concentración, el tema de la centralización ha sido muy en desmedro de ciudades donde se producen en el fondo todos estos recursos. Por lo tanto, ahí hay un tema. Tenemos un activismo energético, ¿cierto?, hoy en día Chile tiene un superávit de energía y por lo tanto ahí hay que ver, y por eso yo planteo que hay que ver en el tema del desarrollo de la escala en el fondo de los proyectos, en Chile no se requiere de grandes proyectos en el fondo para poder tener energía. Por ejemplo, se podría desarrollar el pilar ciudadano de energía que en Chile está muy poco desarrollado y con esto quiero decir que la ciudadanía podría ser un parte importante de quienes generan energía a través de, por ejemplo, techos solares, etc. Tenemos también el tema de la producción forestal, ¿cierto?, los monocultivos, los monocultivos, ahí hay que decir, no son bosques, los monocultivos son plantaciones, ¿cierto?, lo que también tienen un consumo de agua importante debido a que son especies exóticas, y ahí hay un tema con respecto al tema de los suelos. Los suelos requieren tener especies que estén adecuadas al tipo, de eso es lo que es, y obviamente con especies exóticas que consumen mucha agua, esto tiene un impacto, y eso en el sur ya se está viendo, y es muy dramático. Y con respecto a la gran agricultura, ahí tenemos varios desafíos, de hecho, la gran agricultura no se evalúa ambientalmente, entonces, el uso de los pesticidas, los agroquímicos que se utilizan, ¿cierto?, la huella hídrica que tienen las plantaciones, de hecho, el 75% del agua lo ocupa la gran agricultura, de hecho, en las ciudades, todo el sistema sanitario, más o menos, se ocupa el 6% del agua, entonces tampoco, o sea, si bien ahí hay un impacto y se podría producir un ahorro, sería interesante ver cómo la agricultura está manejando el tema hídrico. Y me refiero al tema escala en el sentido de que todos los megaproyectos tienen mega impactos, por lo tanto, no es que digamos que no se haga ni minería, ni se planten, ni que haya un manejo forestal del bosque, etcétera, sino que lo que estamos diciendo es que hay un tema de impacto en relación al tamaño de los proyectos y para qué son los proyectos. Entonces, ese es el tema que está en cuestión. Ok. Y aquí, ante todos estos problemas que mencionamos en relación al tema del desarrollo, ¿cierto?, el cambio climático, la pregunta es hacia dónde van las políticas públicas. Y acá es donde, por ejemplo, Naciones Unidas y los países en general acordaron los objetivos de desarrollo sostenible 2030. ¿Y qué son estos objetivos de desarrollo? En el fondo, plantean un marco que si bien no es vinculante, ¿cierto?, un marco de políticas públicas que se requieren para enfrentar el cambio climático, ¿cierto? Entonces tenemos el 1, el fin de la pobreza, ¿cierto?, el 2, hambre cero, el 3, la salud y bienestar, ¿cierto?, el 4, educación y calidad. Y con respecto, ahí como ven en la lámina están todos, con respecto al que quiero profundizar hoy día, ¿cierto?, es el objetivo número 11, que es el de las ciudades y comunidades sostenibles. ¿Y por qué se propone que las ciudades deben ser sostenibles, ¿cierto?, en primer lugar porque la mitad de la humanidad, ¿cierto?, 3.500 millones de personas vive hoy en las ciudades y se prevé que esta cifra aumentará a 5.000 millones para el año 2030, lo que implica, ¿cierto?, un desafío tremendo de que las ciudades puedan dar el bienestar y calidad de vida, ¿cierto? Por otra parte, existe que el 95% de la expansión de los terrenos urbanos en las próximas décadas tendrá lugar en el mundo en desarrollo, entonces, al tener más población, ¿cierto?, dentro de las ciudades, esto va a requerir generar nuevos servicios para la ciudadanía y eso va a implicar, ¿cierto?, que debe hacerse de forma planificada, ¿cierto?, tomando en cuenta nuestro entorno y ahí vamos a ver cómo es el tema del entorno, por lo tanto, se requiere de políticas públicas, no podemos generar ciudades que no tengan una planificación, por ejemplo, en relación al tema del transporte, a los distintos elementos que una ciudad debe proveer. Por otro lado, las ciudades del mundo ocupan sólo el 3% de la tierra, ¿cierto?, pero representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. Entonces, dentro de las ciudades está en el fondo el tema del cambio climático, en el fondo las personas que viven dentro de las ciudades son grandes responsables de las emisiones de carbono. Por otro lado, tenemos que la rápida urbanización está ejerciendo presión, ¿cierto?, sobre los suministros de agua dulce, las aguas residuales, ¿cierto?, el entorno de vía y la salud pública. Y con respecto al tema de los suministros de agua dulce, ¿cierto?, tenemos que los sistemas sanitarios, por ejemplo, en muchos países son deficientes y deficientes en mucha pérdida de agua, donde no se hacen cambios, por ejemplo, de las cañerías o no se hacen las reparaciones cuando corresponden, etcétera. Con respecto a las aguas residuales, hay pocos países que tienen un buen saneamiento de las aguas, ¿cierto?, en el caso de Santiago, acá conocemos el tema de la farfana, por ejemplo, que hace el tratamiento de las aguas residuales, que las recircula y que las devuelve al entorno de forma más limpia, ¿cierto?, pero eso no ocurre en todas las ciudades y no ocurre en todo el mundo. Por lo tanto, hay grandes desafíos en relación a la recuperación de las aguas y cómo éstas se van eliminando. Por otro lado, desde 2016, por ejemplo, el 90% de los habitantes de las ciudades respiraba aire que no cumplía las normas de seguridad establecidas en la Organización Mundial de la Salud. Y acá en Chile, por ejemplo, contamos con numerosas ciudades que están declaradas como zonas saturadas de distintos gases, ¿cierto?, o material particulado MP2,5, ¿cierto?, o material particulado MP10, dependiendo de la relación que en esa ciudad existe. Por ejemplo, en la ciudad de Calama, el problema es el material particulado MP10 que en el fondo es el polvo, el polvo que se genera por la actividad industrial, actividad industrial que, por ejemplo, está relacionada con la minería. En el caso de, por ejemplo, una ciudad como Santiago, ¿cierto?, nuestro problema es el material MP2,5 que se genera por el transporte, ¿cierto?, y por el uso de la leña, por ejemplo. Entonces, ahí hay un tema de que toda esta polución, toda la contaminación de aire que se produce en las ciudades implica el 4,2 millones de muertes, ¿cierto?, debido a la contaminación atmosférica. Entonces, hay un tema ahí que tenemos que observar. Entonces, algunas metas que proponen los ODS 2030, ¿cierto?, con respecto a las ciudades sostenibles, es que de aquí al 2030 la idea es asegurar el acceso, ¿cierto?, de todas las personas a vivienda y servicios básicos adecuados. O sea, si las ciudades empiezan a crecer, ¿cierto?, y no hay una planificación o no hay políticas que en el fondo contengan cómo esas ciudades se van habitando, obviamente esto puede generar barrios marginales, pobreza, ¿cierto?, y eso va a afectar también a todo lo que implica la ciudad porque crece sin justicia social en el fondo. Entonces, este ODS se ocupa de esa materia. Por otro lado, la idea es proporcionar el acceso, ¿cierto?, a sistemas de transporte seguro, asequible, accesible, sostenible, ¿cierto?, y, por ejemplo, acá en Santiago se ha estado implementando el tema de la electromovilidad, ¿cierto?, estos buses rojos que son eléctricos, esa es una medida, ¿cierto?, que se enmarca también en este ODS dado que se busca bajar las emisiones y los contaminantes atmosféricos de la ciudad, ¿cierto?, por otro lado se busca aumentar la urbanización inclusiva, ¿cierto?, y sostenible, la capacidad para la planificación y la gestión participativa, o sea, la idea es que todos podamos participar del entorno de nuestra ciudad, ¿cierto?, y que se construya a través de políticas públicas que sean participativas, ¿cierto?, por ejemplo, en Santiago tenemos el tema de los ciclistas furiosos, ¿cierto?, que es una agrupación de ciclistas que en el fondo claman por el tener las ciclovías adecuadas, ¿cierto?, la convivencia, ¿cierto?, que tenemos que tener en materia de vialidad, ¿cierto?, entonces la idea es que todos tengamos nuestro espacio, tanto el que anda en un auto como el que tenga la seguridad, ¿cierto?, de transportarse una persona en bicicleta. Eso hoy en día no existe porque en Santiago hay pocas ciclovías, si bien han ido aumentando, la idea es que con estos ODS esto sea mucho más profundizada las políticas públicas que se dedican a estos temas. Por otro lado, la idea es redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo, entonces el tema de las ciudades sostenibles, tienes que tú cuidar los ecosistemas que a veces están dentro de la ciudad, ¿cierto?, y ahí les nombro un ejemplo el tema de los humedales urbanos que colindan con la sociedad, cómo nos hacemos cargo de que esos humedales estén protegidos, ¿cierto?, no se les coloque infraestructura grise, ¿qué es una infraestructura gris? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cemento, ¿cierto?, o que estos sean en el fondo rellenados para construir edificios, etc. Por otro lado, tenemos que estas metas proponen reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, ¿cierto?, incluidos los relacionados con el agua y de personas afectadas por ello, ¿cierto?, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de la ciudad, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales, o sea, todo el tema de residuos hoy en día es un tremendo desafío, dado que, y en el caso de Chile, por ejemplo, todavía contamos en algunas ciudades con vertederos, y por otro lado, ver el tema de los rellenos sanitarios. Si bien los rellenos sanitarios pasaron a ser una solución para el tema de residuos que yo diría que ya está bastante, en algunas partes ya no se construyen en el fondo rellenos sanitarios porque es enterrar basura. Entonces, ahí hay que ver cómo gestionamos los desechos sólidos, ¿cierto?, y los orgánicos. Hoy en Chile no existen políticas para ver qué hacemos con los desechos orgánicos, que los orgánicos podrían, por ejemplo, ser utilizados para hacer plantas de biogás, por ejemplo. Entonces, ahí hay desafíos de políticas públicas que tenemos que se deben implementar. Por otro lado, otro objetivo es proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros e inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y niños. Y en este sentido, es sumamente importante el tema de los espacios verdes. El tema de contar con espacios verdes implica una mejor calidad de vida. Ver todo gris, todo con cemento o sin árboles o todo con tierra produce un impacto psicológico en las personas, por lo tanto, el tema de lo verde está asociado a la calidad de vida, etc. Y ojo que no hay que entender lo verde como, por ejemplo, el césped. El césped es una mala política y una mala copia debido a que ocupa muchísima agua. Hay otras alternativas que se podrían implementar y todos esos temas debieran ser temas de política pública. Otros elementos que se debieran implementar, por ejemplo, para hacer nuestras ciudades más sostenibles, por ejemplo, la protección del arbolado urbano. Imagínense cómo baja la temperatura bajo la sombra de un árbol, sobre todo en verano y sobre todo cuando las temperaturas van a ser cada vez más altas en época estival. Entonces, en ese sentido, se requiere la protección del arbolado urbano, de proteger los árboles. Lamentablemente, lamentablemente, hemos visto estos dos últimos años que los municipios malentienden y los municipios y las empresas eléctricas, distribuidoras de energía, que en el fondo supuestamente con la última nevazón, no sé si se acuerdan que creo que fue el año 2017 y se cortó la luz en muchas partes, optaron por cortar árboles. Entonces, es un inentendible en el fondo que se corten los árboles cuando en el fondo proveen de una cantidad de servicios, ¿cierto? El tema de la sombra, el tema de, es como comprar un aire acondicionado, ¿cierto? De forma gratuita, entonces, en ese sentido, el árbol es necesario, por otro lado, ayuda a limpiar, ¿cierto? El aire, al absorber cierto carbono, entonces, es importante por muchísimos servicios que producen. Por lo tanto, aquí debiera haber una política entre los municipios, las distribuidoras eléctricas, etcétera, de cómo, en el fondo, cuidamos el arbolado urbano. Tenemos el tema de la implementación de techos verdes, hay lugares donde en muchas partes que retienen el agua, por ejemplo, es una forma también de limpiar el aire, etcétera. La protección de los humedales, en el caso chileno, tenemos numerosos humedales en el sector urbano, ¿cierto? Tenemos ciudades como Concepción, Valdivia, Puerto Varas, por ejemplo, que tienen muchísimos humedales, y los humedales hoy en día, lamentablemente, en el país han perdido muchísimos humedales, dado que ha habido este hambre inmobiliario, ¿cierto?, que va rellenando los humedales. ¿Cuál es el tema con los humedales? Los humedales se les llama incluso que son los riñones de la tierra, en el fondo funcionan como una esponja, ¿cierto?, que retienen el agua, retienen el agua, ¿cierto?, producen ecosistemas, hay donde, por ejemplo, hacen edificaciones algunos pájaros, llegan, son, sirven de, también de, por ejemplo, las migraciones de pájaros sirven para que ellos vayan haciendo como sus paradas en el fondo para descansar, hay todo un tema que está relacionado con los humedales, por lo tanto, estos debieran ser todos preservados, ¿cierto?, y en el fondo cuidados sin la intervención del ser humano. Por otro lado, se requiere de construcción de ciclovías e incentivos para el uso de la bicicleta, ¿cierto?, debiéramos, ojalá, como sociedad, sobre todo con el tema de la pandemia, yo creo que hemos aprendido que el tema del teletrabajo también, por ejemplo, ayuda a que podamos no tener que hacer muchos traslados, ¿cierto?, y eso también es una forma de tener, de ayudar a tener ciertas ciudades más sostenibles. La implementación, por ejemplo, de la electromovilidad en el transporte público, el incentivo para usar el transporte público, eso también es muy importante. Estas son algunas medidas que podrían llevarnos a tener ciudades más sostenibles. Por otra parte, se requiere de la incorporación, ¿cierto?, de las soluciones basadas en la naturaleza, que son estas, ¿cierto?, este es un nuevo concepto que abarca todas las acciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen. Aquí, por ejemplo, les pongo de ejemplo el tema de los glaciares. Los glaciares son, digamos que son como embalses naturales de la naturaleza, ¿cierto?, embalses de agua que nos proveen de seguridad hídrica. Entonces, es mucho más barato conservar y preservar, ¿cierto?, un glaciar que construir un embalse. Por lo tanto, en ese sentido, lo que las soluciones basadas en la naturaleza nos están indicando es ocupar, ¿cierto?, apoyar todo lo que es la convivencia, ¿cierto?, con la naturaleza en las soluciones que la misma naturaleza nos está dando. Y ahí tenemos los humedales, ya hay un montón de políticas que se podrían implementar basándonos en la naturaleza, ¿cierto? Por otro lado, los enfoques, este es un enfoque de adaptación, ¿cierto?, y como yo planteaba, Chile es un país tremendamente vulnerable en materia de adaptación y por lo tanto debiéramos como país implementar este enfoque, ¿cierto?, que además nace de distintas disciplinas, ¿cierto?, que comparten un mismo interés que es utilizar las funciones de los ecosistemas para resolver los problemas que enfrentamos. Y este, como decía, es un enfoque de adaptación y resiliencia. Por lo tanto, ¿cómo se relacionan, cierto?, los ODS 2030 y su relación con las soluciones basadas en la naturaleza? Por ejemplo, tenemos que se valora, ¿cierto?, y conserva la naturaleza. Y ahí tenemos el ODS número 6, que es el agua y saneamiento, ¿cierto?, el ODS 14 y el 15 y así, ¿cierto? También tenemos que estos ODS promueven y apoyan una gobernanza efectiva, equitativa de los recursos naturales y ahí hay una cantidad de ODS que se relacionan. Y en el caso de implementar soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente a los retos de la sociedad, ¿cierto?, ahí se incluye, ¿cierto?, el ODS del cual estamos hablando que es el de las ciudades sostenibles. Acá traigo una lámina, ¿cierto?, que esto muestra una ciudad, ¿cierto?, y cuál es la infraestructura natural para la gestión del agua. Por ejemplo, las montañas, los glaciares debieran ser cuidadas en el fondo las cabeceras de cuenca. En el caso de Santiago tenemos que nuestra agua, ¿cierto?, el agua potable proviene de distintos ríos, ¿cierto?, y algunos de estos ríos son alimentados por glaciares y ahí tenemos el debate, ¿cierto?, de cómo la minería está impactando los glaciares en las cabeceras de cuenca. Entonces, ahí hay un tema que tenemos que evaluar. Se puede mejorar, ¿cierto?, la infraestructura de escorrentía urbana, ¿cierto?, por ejemplo, hoy en día se habla de que hay algunos asfaltos que absorben el agua, ¿cierto?, y la pueden permear hacia abajo, hacia las napas subterráneas. Serían temas que habría que evaluar de cómo se implementan, pero es importante que este tipo de soluciones como entre técnicas y basadas en la naturaleza vayan conversando, ¿cierto?, para poder ir adaptando a la ciudad a los distintos usos. Otra solución basada en la naturaleza, ¿cierto?, como ya lo había planteado anteriormente, es el tema de los humedales, ¿cierto?, los humedales permiten retener agua, por otro lado, tenemos que el agua lluvia, ¿cierto?, se podría hacer cosecha de agua lluvia, eso significaría que cuando llueve en el fondo las distintas casas, las distintas, las empresas, los espacios distintos podrían tener en el fondo algún tipo de retención, ¿cierto?, de esa agua lluvia, hay distintos tipos de soluciones, ¿cierto?, que requieren en el fondo implementarse para poder hacer las ciudades más sostenibles y un tema importante, por ejemplo, es no desmontar los distintos bosques que son nativos y ahí me voy a la sexta región y también en la quinta tenemos todo el tema y la polémica que existe con respecto a las plantaciones de palto, por ejemplo, lugares donde el suelo no es apto para este tipo de plantaciones, la cantidad de agua que utilizan, entonces, toda la planificación de las distintas ciudades debiera ser basado en relación a la aptitud que tiene el lugar, ¿cierto?, y de acuerdo a eso poder planificar nuestra relación entre la ciudad y la naturaleza, ¿cierto?, y por otro lado acá es importante ver como qué pueden hacer las nuevas generaciones con todo este tema del cambio climático y yo creo que acá es importante decir que todas las nuevas generaciones pueden generar cambios en los patrones de consumo, esto es súper importante porque el ciudadano sí tiene un poder importante, ¿cierto?, en el tema del cambio climático, ¿cierto?, generar conciencia ambiental es muy importante también dado que, por eso yo les traía las láminas de huella hídrica en el fondo porque al saber cuánto ocupa un celular ocupa muchísimos litros de agua, ¿cierto?, todo lo que es tecnológico ocupa mucho, tiene una huella hídrica muy alta, por lo tanto es importante quizás no cambiar el celular tantas veces en el año, cosas que a veces se dan en este país que promueven ojalá cambiar casi todos los meses ojalá el celular y ahí hay un tema, entonces como consumidores tenemos un rol importante a desarrollar, el tema de movilizarse también, informarse, creo que son temas muy importantes que las nuevas generaciones pueden, en el fondo hoy en día son cada vez más empoderadas y más conscientes de los temas que estamos viviendo en relación con temas de la naturaleza, el tema del cambio climático, por lo tanto ahí hay un tema que debiera ser importante, por otro lado desde el lugar en que nos encontremos siempre uno puede hacer algo, yo creo que esto es muy importante tenerlo claro, incluso esta misma charla y las personas que estén escuchando ya es como si dijera una pequeña aporta en el fondo a conocer estos temas y yo creo que cada cosa uno va haciendo este tejido de los distintos elementos, por otro lado desde la profesión que uno puede elegir, ¿cierto? Uno puede agregar esta ética ambiental o esta ética con respecto al tema de la naturaleza y hay elementos muy importantes a abordar cuando uno escoge qué quiere hacer en la vida y cada vez es más importante que las nuevas generaciones lo vayan adquiriendo dado que el escenario es un poquito catastrófico pero en el fondo tenemos que saber cómo enfrentarlo. ¿Qué no debemos hacer? En el fondo caer en la ecoansiedad que ahora es un nuevo término que surge con todos estos temas dado que claro el tema del cambio climático es un problema muy global grande por lo tanto eso nos genera obviamente la escala del problema nos puede generar esta ansiedad de que pareciera que no podemos hacer nada pero en el fondo yo creo que todos los temas uno los tiene que ver en las distintas escalas en las cuales uno puede aportar. Si uno por ejemplo no está relacionado con políticas públicas probablemente no va a estar tratando con tomadores de decisión pero sí uno puede decidir si come cinco hamburguesas en la semana o come una. Si se come una gasta 1.600 litros de agua si se come cinco son casi casi 8.000 litros de agua entonces ahí hay una diferencia y aunque uno no crea que está aportando sí está aportando. El no hacer nada yo creo que es un tema que no podemos caer en el no hacer nada creo que es un tema importante que toda la ciudadanía en el fondo se haga partícipe desde algún lugar. y por otro lado no caer en sentir que no hacemos la diferencia porque yo creo que si bien si todos por ejemplo hay una charla muy interesante no me recuerdo el nombre hoy en día pero en el fondo si hay un periodista me recuerdo que decía si todas las personas en el fondo dejaran de comer carne cinco días a la semana ¿cierto? equivaldría que la mitad del mundo vegetariano. entonces sí podemos hacer la diferencia con las distintas decisiones que vamos tomando en el día a día. Desde nuestra elección profesional por ejemplo ¿qué podemos hacer? Ser transdisciplinario esto es muy importante porque hoy en día las políticas públicas hasta hace un poco tiempo atrás diría yo eran poco transdisciplinarias o sea digamos de forma peyorativa voy a decir los ingenieros no conversaban por ejemplo con los antropólogos los sociólogos etcétera entonces ahí hay un tema de que lamentablemente muchas decisiones se toman desde la técnica y el mundo es mucho más complejo que tomar decisiones desde un solo lugar por lo tanto se requiere que las transdisciplinas todas las disciplinas conversen unas con otras mirar el mundo desde la complejidad eso es sumamente importante la sociedad cierto el mundo todos los desafíos que tenemos son temas complejos por lo tanto requieren soluciones que son complejas también pero cuando se es transdisciplinario se puede avanzar cierto en buscar soluciones que sean de distinto multipropósito en el fondo que vayan tratando de solucionar los distintos temas escuchar a los habitantes de los territorios esto es muy importante hoy en día hay poca conciencia de que por ejemplo en nuestro país hay gente que no tiene acceso al agua no tiene acceso a lavarse las manos imagínense ahora en la pandemia cuando el tema del agua es esencial para poder enfrentar la pandemia y lamentablemente hoy en día hay ciudadanos en Chile que no pueden lavarse las manos con la frecuencia que se requiere entonces es un tema de que también tenemos que ser conscientes que si bien el problema no lo tenemos acá en Santiago por lo menos hay mucha gente que sí tiene acceso al agua y al saneamiento cierto hay otras personas que no lo tienen y esto es importante ser empático con los distintos territorios que les toca vivir las cargas ambientales etcétera por otro lado es importante revisar leer mirar otros paradigmas de desarrollo porque este desarrollo que estamos viviendo no es el único hay muchísimos distintos paradigmas que se pueden mezclar y ahí está también de nuevo el tema de la transdisciplina y qué están haciendo otros jóvenes por ejemplo está el tema del Friday for Future ahí están los Extinction Rebellion etcétera son movimientos donde la juventud en el fondo ha recogido el guante de la urgencia que requiere enfrentar el cambio climático así que creo que hay distintas hay muchos jóvenes que se están capacitando incluso hasta en los temas constitucionales o sea el debate hoy en día está en el fragor y creo que es súper importante interesarse en participar y tener y ver estos debates y esa sería mi presentación para el día de hoy espero que les haya gustado Pamela muy clarificador muy interesante y da la sensación de que el diagnóstico y lo que se debe hacer está clarísimo entonces uno muchas veces se pregunta y cómo es que no avanzamos o que avanzamos tan lento de alguna manera estamos atrasados por un lado desarrollamos y crecemos y seguimos teniendo acumulaciones demográficas en distintos lugares del mundo por otro lado no somos capaces a pesar de saber del daño que estamos haciendo de frenar esto hay una fricción ahí interesante de analizar tengo aquí una oyente que da una opinión y dice que están construyendo en nuestros humedales y pone una cara de preocupación en el chat probablemente pregunta o está asintiendo sobre esta realidad qué es lo que tú sabes sobre el tema y si nos puedes aclarar un poco la situación bueno la verdad es que el avance inmobiliario y la presión que ejercen las ciudades cierto al ir creciendo el tener que en el fondo generar obviamente las viviendas cierto todo lo que implica ese desafío en el fondo enfrentarlo lamentablemente ha ejercido presión sobre los humedales sobre todo los que porque ojo en Chile hay alrededor de 40.000 humedales o sea tenemos muchísimos los que están más amenazados obviamente son los humedales que están dentro de las ciudades porque existe esta presión urbana cierto de construir sobre ello la buena noticia entre comillas digo porque todavía falta ver cómo se va a implementar es que hace muy poquito salió una ley de humedales urbanos y hace yo diría que en menos de un mes ya se dictó el reglamento de cómo en el fondo los municipios pueden generar una protección sobre esos humedales y la idea es que no se permita la construcción de más viviendas o edificios sobre sobre esta amenaza que estaba permanente sobre los humedales y ahí hay un tema obviamente que es cómo hacemos mejor ciudad incorporando el tema de las soluciones basadas en la naturaleza y los humedales son una solución basada en la naturaleza entonces en ese sentido ahí hay un tema que sí se está abordando no con la velocidad que uno quisiera pero en el fondo por lo menos ya hay algún tipo de solución excelente clarísimo bueno Pamela agradecerte muchísimo por haber estado con nosotros hoy no tenemos más preguntas de nuestros auditores pero queremos aprovechar la oportunidad otra vez para agradecerte y invitar a nuestros auditores también que estén acompañándonos a que se queden porque dentro de tan solo 13 minutos tendremos una nueva charla con Lucía San Pedro sobre la arquitectura más allá de lo convencional así que no sé si quieres dejar un mensaje final Pamela ha sido un placer de mi parte haberte tenido con nosotros hoy no solamente decir lo que les planteé al final o sea en el fondo este es un tema que si bien es un tremendo problema y que tenemos como sociedad cierto creo que yo apuesto por las nuevas generaciones creo que se pueden hacer las cosas distintas y por último como dice una persona con la cual yo trabajo que siempre tiene mucha más experiencia que yo obviamente siempre nos dice bueno por último dimos la pelea y si la perdemos por lo menos algo tratamos de hacer entonces en ese sentido creo que hay que empujar políticas públicas hay que participar los ciudadanos requerimos de participar en políticas tan peyorativas siempre el tema de la política y la verdad que mientras si los ciudadanos nos hacemos nos aislamos o no o hacemos partícipe de la toma de decisiones cierto de ver cómo se legisla etcétera es mucho más cuando la ciudadanía participa es mucho más fácil de que las cosas salgan a favor de los ciudadanos y en ese sentido creo que el llamado de ver por dónde uno puede participar y uno siempre a escala personal puede hacer algo a escala comunitaria a una escala ya más de políticas públicas e incluso ser en algún momento un político que toma decisiones sobre estos temas entonces creo que siempre existe la posibilidad en las distintas escalas de poder hacer algo indudablemente me sumo al mensaje Pamela y nos vamos despidiendo espero que lo hayan disfrutado muchas gracias por la invitación gracias a ti hasta la próxima hasta luego hasta luego chau